Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, Cristian Javier, Joseph Jesús Buendía, el señor X y la señora Y, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Julio 27, 2109. Una porquería. Me ha estado persiguiendo y cazando el mismo sueño múltiples veces. Empieza en una ciudad, una urbe vieja, con toda clase de horrores alrededor. Pero por alguna razón, no tengo miedo. Al menos no al principio. Están estas cosas que se alimentan de sangre a alguna clase de personas. He estado aprendiendo sobre historias. Presorpresa, ya saben. Ellos son malditas, sea asquerosos y atemorizantes. Podría ser que todo lo que he leído acerca de ellos, lo que se ha publicado o lo que se publicó, fueran puras estupideces. Digo, cosas cristeras, moldeadas de alguna forma, o agua que fue bendecida por unas simples palabras. Y, por supuesto, en serio, ajo, ellos ni siquiera carraspean con él. En mi sueño, no les puedo hacer nada. Al menos no en un inicio. La manera en que yo craneo, ellos jodidamente solamente lo exhalan, comparándolo con arrepentimiento por enfrentarme. Posiblemente ellos hayan entrado en mis sueños. Desde una enciclopedia de, ya saben, solamente ficción. Una historia en particular. He estado aprendiendo que no puedo recordar el título. Es acerca de personas por su cuenta. Un mundo en desastre. Acerca de su previvencia. Él lo absorbe todo a través de un inmenso agujero. Jodido. Estrecho. Trata de pensar en todo lo que no ha perdido todavía. Y, carajo, en verdad que me puedo relacionar con eso. Los sueños son quisquillosos hasta cierto punto. Moldeando la verdad. Borrándola. Incluso la familia. Con estos malditos, jodidos recuerdos. En su lugar. En esta publicación que podría ser la mía. Los supervivientes se vuelven guerreros. Se defienden. Hacen marabales. Marometas. Limpian todo el desastre y todo lo que se encuentra en su camino. Eso es algo muy familiar también para mí. Pero ellos han sido mucho más inteligentes de lo que yo jamás pude cranear. Ellos tienen una cultura. Creencias. Incluso tienen deseos personales de conseguir... De poder conseguir un final. Ellos tratan de aprender sus debilidades. Usando infiltrados traidores. Me veo a mí. Y a Robby. Lo veo a él acercándose. Los sueños o las publicaciones o lo que sea. El valor de la supervivencia debería ser fácil. Solamente esperas. Haces que todo el horror, todo el desastre se consuma a sí mismo. Porque mientras más he envejecido, he aprendido... Todo el desastre que estos monstruos pueden ocasionar. Eso es hasta el día en que craneé que ellos también pueden crear eso. En el sueño, de pronto, estoy apenada. Y trato de consolar a las personas acerca de que han sido limpiadas. Pero ellos siguen jodidamente asustados. Asustados de mí. Este es un gran giro, ¿no? El héroe siempre fue el monstruo todo el tiempo. Sin embargo, no puedo recordar el nombre de la publicación. Lo checaré después. Ahora mismo, solamente estoy atascada en una línea... Que en mi sueño fue la final. Bien. ¿Qué es lo que tú has perdido? Una nueva superstición. Enteramente insaciable. Acerca de una fortaleza que puede durar para siempre. Al carajo con las líneas de película. Tengo que cranear lo mejor. Tengo que esperar... Que no toda fortaleza es... Bueno... Imposible de invadir. Bien. Ahí vienen. ¿Me escucharon? Dije, ahí vienen. ¡Mustakma! Mustakma y su compañero. Ellos tenían que hacer una simple orden y al final... Parece que ni siquiera les importa que tengamos que... Tener las defensas altas. Y que tengamos que tener un plan listo... En caso de que esas cosas lleguen a nosotros una vez más. Igual que en Choga. Bien, ahora activen los camiones. Listos para el desfiladero. Para ellos... Puede que sea una broma. Pero yo que lo vi de primera mano... Puedo asegurar que... Puedo asegurar que... Si en estos momentos... Fuéramos invadidos... Estaríamos completamente... Erradicados. Limpiados. Hacemos un simulacro. Mustakma y su compañero se encargan... De que cualquier persona que tengan contacto con ellos... Se apeguen al papel de cruzado... Y que trate de infectar a los demás. Por así decirlo. Usan agua como sus fluidos... Y entonces... Podemos estar conscientes de cuánto daño podrían causar una vez que... Pudieran llegar a este lugar. Bien. Equipo de limpieza. Muévanse. A formación. Algunos se quejan. Se quejan de que ni siquiera los han tocado y que... Ya les están entregando máscaras de cruzados para que... Puedan también ser infectados. Algunos ni siquiera les importa. Otros simplemente lo toman como un juego inmaduro. Hoy... Hoy precisamente se cumple un año desde Choga. Desde que nosotros caímos en el desastre. Desde que... Todo lo que creí fue movido hasta sus cimientos. Eso es un año en el que hemos estado... Escondidos aquí... En Moonsburnsborn. Con estos delgaduchos. Un año tratando de cranear constantemente en cómo detenerlo indetenible. En serio tengo muchas esperanzas en que este lugar... Sea incombatible. Impenetrable. Pero por lo visto... Siguen siendo sueños que... Solamente pueden pasar en mi imaginación. Algún día... Ese secreto será realidad. Y me preguntaré... ¿Cuál fue el punto de hacer todo esto? Me dirijo hacia Cauta. Ella me pregunta cómo me fue allá afuera. La verdad... Le dijo que... No podría pedir otra cosa mejor. Al menos... Por parte de estas personas. Bueno... De cualquier manera... Prosigo... Le pregunto que si ha habido algo en la Radiant. Ella me dice que seguimos en contacto con Kingston. Pero que no ha auditado nada de Fognox. Los Cristeros. Ha pasado ya una semana. Pero que los otros asentamientos... Se están reportando constantemente. ¿Acerca de nosotros? Bueno. Mamá está insistiendo en que... Tengamos cero contacto. Dice que eso le inquieta. Que ha auditado... Muchos murmullos... Acerca de que... No podríamos estar más seguros. Sabemos ambas que eso es un error. Y aún no ha mencionado nada acerca de los George Face. Eso es lo de menos. Bien. Será mejor que mantengamos eso a salvo. No hagamos mención al menos por ahora. ¿Mamá Fog? Aparece. La saludo como es debido dado que es una... Grande de las fundadoras de aquí. Me responde con el mismo cordial saludo. Vas más allá de nuestro futuro. Me dice. ¿Fog? Me pregunta que si estoy craneando acerca del ensayo. Bueno. Le digo. Eso salió jodidamente mal. ¿No crees, ma? Eso es algo certero. Tengo las preocupaciones a flor de piel. Debí haberlos presionado más para que ellos pudieran cumplir con su papel de... Ella me interrumpe. Me dice que no. Que de hecho debería ser todo lo contrario. Ellos no son jodidos guerreros, dice. Que la paz más allá de tu vida... Eso es lo que los mantuvo a salvo todo este tiempo. Dice que tienen que estar capacitados para hacer defensas, sí. Eso es seguro. Pero que no dejará que yo alimente a sus personas. A su población, a su gente. Con solamente terror. Que ese es un error que hicimos en Choga. Ella dice que si son presionados en su momento. Y con las pruebas que nosotros pudimos ver. Entonces ellos van a hacer su mayor esfuerzo. ¿Pero que hasta entonces? Eso debe de ser lo único que yo les tenga que dar. Lo entiendo. Pero tienes que entender también tú. Si tan solo pudiéramos. Ya sabes, comunicarnos con algunos otros asentamientos por RadioNet. Para que nos puedan ayudar. En equipar los autobuses cuando. Siquiera llegue a pasar lo que pasó en Choga. Bueno. Dice que ellos son unos soquetes. Que ni siquiera se van a molestar a comunicarse también. Me recrimina hasta cierto punto. Me dice que los campesinos son bastante listos, ¿no? De que nosotros lo pudimos ver, maldita sea. Y que si por alguna razón. Nosotros nos comunicamos con otros asentamientos. Ellos tal vez podrían oír la comunicación de alguna manera. Ma, espero que sepas que Cauta y yo estamos jodidamente agradecidas. Nos cobijaste. Y nos diste un refugio. Todo esto cuando el año pasado Choga fue jodido por el culo desde sus adentros. Así que voy a decirte esto de la manera más obligadamente respetuosa que puta madres puedo. Pero tú estás mal. Todos aquí están mal. Están craneando como en los viejos tiempos. De las mismas viejas maneras en las que nosotros pudimos haber desaparecido en su totalidad. No es suficiente. No contra todos estos jodidos campesinos que son listos. Nosotros tuvimos que pagar las consecuencias. Ellos hacen indagaciones. Investigaciones. Y también pueden planear sorpresas. Y ese maldito chupapollas. Traidor de Robbie. Él era uno de los encargados. Que estaba mandando a los demás campesinos durante el desastre de Choga. Y hasta como yo lo veo. Ellos pudieron haber mandado ya infiltrados a Mount Firstborn. Para saber exactamente cómo pensamos aquí. Pateándose a sí mismos para permanecer desapercibidos. Solamente hace que nos perdamos más y más entre nosotros. Y no tengamos fijos quién verdaderamente son los enemigos aquí. Ella me dice. Que ellos no han tenido ningún incidente con nadie. Y que todos los que pudieran tener las relaciones en la cara. Han sido sacados de este lugar. Que los campesinos. Los que cranean más listamente. O los brownface. Todos ellos. Fueron considerados traidores. Y sacados antes. De que pudieran hacer algo. Mi duda e incertidumbre sigue ahí, pero... Ella prosigue. Dice que tal vez haya la posibilidad de que yo haya estado incorrecta en Choga. Que eso debo cranearlo también. Pero que ellos también han adoptado mis enseñanzas. Y mis simulacros. Todo al mismo tiempo. Todo porque yo se los pedí. También me dice que yo he ganado mi lugar en este búnker. Y que me he acostumbrado bastante bien a eso de respetar y las obligaciones que debo de tener aquí. Pero que a pesar de todo esto, tal vez debería de considerar estar en un nuevo asentamiento. ¿Uno donde las actitudes sean diferentes acerca de la paz que está por delante de nosotros? ¿Uno que deba vivir en miedo toda la vida? Termina casi susurrándome que sería una pena dejarme ir. Pero que nadie de su gente lo va a impedir. Si es que ese es mi deseo. ¿Pero qué? ¿Acaso necesitas más pruebas? ¿Eso es lo que quieres, Vash? Ellos cocinaron a la vieja George en Brown. Ellos archivaron mujeres. Y a las más jóvenes las catalogaron como si fueran un pedazo de carne más. Ellos sexuaron analmente a jóvenes y a niños. Los tenían en bodegas simplemente para su diversión. Ellos tomaron los cráneos de las personas que aún quedaban vivas. Y las hicieron pozos para sexuar. Ellos tomaron nuestros camiones. Cránearon acerca de cómo venir hasta aquí. Y señora, no estamos jodidamente seguros. Cuando lleguen a patear esa puerta, y eso es lo que harán, ustedes no van a tener ninguna posibilidad de... Cauta, empieza a llorar. Cauta, aterrada de todos los acontecimientos y todos los recuerdos que tuvimos que vivir en su momento cuando vimos a Choca caer. Vash, finalmente se dirige a la puerta. Diciéndome que si ni siquiera puedo controlar a mi más cordial amiga, entonces ¿qué me hace creer que puedo dar órdenes aquí? Trato de cránear una respuesta que pueda debatir todo eso. Pero mi prioridad se vuelve Cauta. Tratar de consolarla. Lo siento. ¿Cauta tuvo su ataque de ansiedad de nuevo? No puedo culparla. Parece que va a tomar más de un año que pueda reponerse de todos esos desastres que pasaron en Choca. Pero hablando de eso, archivista Mukhtagpa, te tomó bastante tiempo hoy ser partícipe en el acto de Chorceface, ¿no es así? ¿Acaso estabas exoando facialmente otra vez con Bukra? Tal vez, solamente un poco, ya sabes, tal vez. Pero aún así, no puedo cranear concretamente por qué es que te ofende una práctica que ha sido ya un poco vieja con el paso de los años. De los nuevos nacidos, de ellos lo puedo entender. Pero, ¿nunca te picó la curiosidad de cómo es sexuar desde ese lado? Golpe bajo. Eres un maldito infeliz, ¿no? Siempre supiste cómo molestarme por esa parte. Pero sabes que ni siquiera podemos sexuar de una manera vaginal actualmente. Bueno. Podíamos. Escucha, hemos estado sexando en este búnker por más de un año y hemos hablado frecuentemente acerca de herirnos mutuamente o al resto de personas, así que he estado craneando de que tal vez no deberíamos de sexuar, al menos entre nosotros. Bueno, no puedo decirte que estoy en contra de ello, pero... ¿Futuro? ¿Tienes alguna idea de cómo los Hortans aprendemos? Sí, tengo la idea. Y me queda muy claro. Ustedes chicos sexan hasta que se puedan casar, ¿no es así? ¿O juntar con una familia? Familia. Escucha, nunca hablamos concretamente de eso futuro. Lo cual me inquieta un poco. ¿Podría ser que sea tal vez porque nunca fue el momento apropiado para mí? ¿Te lo jodidamente has preguntado alguna vez? Lo siento, Mustakba. Pero tengo cosas que hacer. Mustakba me estaba presionando acerca de tener un hijo, de que naciera en este nuevo mundo otra vez hoy. Y no puedo culparlo. En alguna vez, en alguna ocasión, habría aceptado sin ni siquiera mediar palabra. Sin embargo, he vivido un año esperándolos. Con esta picazón de que todos los días algo podría salir mal. De que tenía que estar más preparada. De que tenía que tener más miedo. Esparcirlo si era posible. Acerca de que... De que esto podría terminar muy mal. Y no voy a mentir. Llega a ser bastante decepcionante, la verdad. Mientras más tiempo les tarde en llegar, más tiempo quedo como estúpida. George Face podría ser. Las personas ahí desconfían siquiera hasta del propio sol. Hasta que la noche cae. ¿Pero qué demonios es eso? Escribiré más adelante. ¡Maldita sea! Salimos. En lo que queda de uno de los restos de un camión. Cristo, ayúdanos, maldita sea. Oye, Mustagba, deberíamos de ir a ayudarlos para... ¿En serio pregunta siquiera eso? Por supuesto que tiene que ser nuestra ayuda. Campesinos. Cauta, ve a tratar de ayudar a los que están cerca del globo. Déjanos a los malditos campesinos a nosotros. Los vamos a limpiar. Vamos, Cauta. No te distraigas. Le decimos a la persona que estaba colgada de un hilo literalmente subida que se suelte. Que la atraparemos. Que es la única oportunidad que va a tener. Y así lo hace. Pero, sin siquiera poder tener un respiro, llega a la caballería de ellos. Y afortunadamente, la nuestra no estaba tan lejos. Al menos lo suficientemente cerca como para darnos apoyo inmediato y que podamos salir de allí en una sola pieza. Vaya, vaya, vaya. Una pañoleta. Moon Firstborn. Ahora veo todo lo que debí haber visto hace mucho. Los patrones se alinean. ¿No es así? Pensamos que habías muerto ya. Futuro Taylor. Ya pude ver todo lo que tenía que ver. Julio 28. 2109. De nuevo un día de mierda. Ayudamos a los colectores a rescatar lo que quedara de la tela quemada de ese globo y a tratar de... Bueno, limpiar si es que hubiera infectados. El tipo del globo decía que había salido de las Islas Gapu. El padre sonaba feliz. Hasta cierto punto. Pero el más joven de ellos se refugió en la oficina del doctor. Concauta. Ambos con unas heridas y bastante aburridos. Todo el resto de personas estaba bastante... Bueno, preocupada por... Que esos campesinos estuvieran bastante cerca de nuestra posición. Y definitivamente puedo entender eso. Pero al menos hay dos verdades aquí. Cosas que en verdad podría sacar partido de todo esto. La primera es que Ma finalmente está craneando como nunca lo hizo en todo este año que pasó. Ella le pregunta al más joven que qué fue exactamente lo que dijeron los campesinos. Posiblemente porque no podría creer totalmente en mis palabras. Sí, claro. Ellos decían George Face y que estaban deseosos de sexar y gritaban un forzbo en alto una y otra y otra vez. Me siento mal teniendo el sentimiento de que me alegra de que al fin llegaran. Al fin mi punto ha sido visto y al fin tal vez Vash se vea en la obligación de hacer algo. Me dice que está bien. Que por fin obtuve lo que quería. Al fin cranea que ellos están cerca de Montfersborn pero que necesitamos saber más. Tanto ella como yo. Entonces ¿Quieres decir que...? Ella se limita a decirme que sí. Archivista Mustadpa Corre. Sí, señor ¿Señor McBlarney? ¿Usted cranea que hace bastante tiempo usted nos dijo que nos debía un favor? ¿En verdad está dispuesto a tener esa palabra todavía con nosotros? ¿Acaso necesitas preguntarlo? ¿Sabes que tienes el total apoyo de McBlarney? Ahora pide lo que desees. No puedo dejar de recordar a esa campesina inteligente. Ella dijo mi nombre. No no quiero cranearlo hasta cierto punto más allá de lo que simplemente fue. Pero joder esto significa algo algo de que tal vez en Church Face me conocen. Eso es seguro. Bueno la segunda cosa verdaderamente buena de todo esto acerca de lo que publiqué o literal acerca de ayer. Algo acerca de los vampiros y todo eso. Verán finalmente puedo recordar el nombre. Y ni siquiera tuve que haberlo revisado una vez más. El libro se llamaba Soy Leyenda. Esa ha sido mi pesadilla desde entonces. Pero estoy a punto de tomar esa pesadilla por los cuernos para que no me atormente nunca más. Sí. Ya lo oyó. Quiero poder salir de aquí. Lo siento tal vez sea una petición algo tonta pero es necesaria. ¿Mañana? Mañana habrá más. ¿Mañana? ¿Mañana?